El volón será guay con sed, tus ojos brillan, te serán la única vez, los pies no se nula, 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 los pies no se nula. El volón será guay con sed, tus ojos brillan, los pies no se nula, 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 los pies no se nula en la sangre sin más tanto olor y canta sus cantos solo en los de otra canción la viola es la vida ya no pinto nada aquí y mi vida ruleta se me aguanta se me dio el control ¡Eso me lo es! ¡Cuánto me va a ser! 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 ¡No 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 me va a ser! Un aplauso más a Peña, joder. Gracias Peña, aquí. Se acabaron los estupideces. Hasta otra.